Música Murió oído a medianoche Un llanto desesperado Era el de cinco mujeres Sin aceite se quedaron En mi visión pude ver Cinco mujeres corrías Viviendo a alguien de día Se da mi aceite Por favor Y aterrada la puerta Se rasaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura demostraron Y aterrada la puerta Gritaba que cantabó Por descuidad Que vivió Vino, grito y protejó Música Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierto Que grito en cualquier momento Puede, puede aparecer Recibirlo no podrás Con tu lámpara vacía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Porque así se quedará Y aterrada la puerta Se rasaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura demostraron Y aterrada la puerta Y aterrada la puerta Gritaba que cantabó Por descuidada que vivió Vino, grito y protejó Música Música